Música Seguimos en Claramente Claro, como siempre una gentileza de moda open Torro la Vega y Cabezón de la Sal, si quieres buena ropa, vestir bien y que te asesoren Porque también es muy importante que sepan asesorarte cuál es lo que te puede venir mejor Seguimos en Cabezón de la Sal y nos vamos a hablar de carne, casi nada Nos vamos a la carnicería Quintana, nosotros tenemos a Manuel Quintana El propietario, este chico joven que tenemos aquí Y que nos va a contar muchísimas cosas, además como siempre muy interesante Muy buenas noches Buenas noches, Gustavo ¿Qué tal estamos? Bien Te ha gustado ver a jóvenes empresarios Y además currándoselo ahí, es un currante, pero un currante, ahí en la carnicería ¿Qué tal van las cosas? Pues bien, ahí vamos, trabajando bastante Vamos a ver, vosotros tenéis una amplísima oferta de carne Vosotros además, el tema de la carne tudanca, bueno, lo bordáis También tenéis todo lo que es una amplísima oferta de carne para barbacoas, etcétera Háblanos un poquito, ¿qué es lo que nos podemos encontrar en tu carnicería? Bueno, pues nosotros lo principal que tenemos es carne tudanca De hecho, pues tenemos un cebadero de carne tudanca Y hace dos años, pues viendo que la gente pedía carne tudanca y que hay diferencia del resto de las carnes Pues hicimos montar un cebadero Y en vez de ser un cebadero, pues normal como los cebaderos industriales que suele haber por ahí, por decir algo Que donde están las vacas tabuladas, que están comiendo su pienso, cerradas allí Nosotros tenemos una finca grande, donde las vacas están sueltas en libertad, muy tranquilas Donde tienen sus convederos, donde ellas comen cuando quieren, bemen cuando quieren Una cosa un poquitín distinta al resto de cebaderos Y con eso lo que conseguís es una magnífica calidad de carne Claro, porque a ver, la tranquilidad en las vacas, que no tengan estrés ni nada, se nota mucho eso en la carne Sara ¿Se nota la crisis en una empresa como la vuestra? Sí, sí se ha notado Sobre todo se nota en la forma de comprar De antes igual se compraban más chuletas, filetes Con la crisis la gente ha aprendido a guisar, a hacer carne picada A cosas, mercado un poquitín más, como que digamos más barato, cosas más distintas Cambian de hábitos De antes por las chuletas, siempre, nunca sobraban y ahora pues a veces chuletas y filetes, pues ahí y demás Carnicería Quintana que habéis llevado varias generaciones, ¿no? ¿Tú eres la tercera generación? La cuarta ¿La cuarta generación? La cuarta, sí, creo que de 1920 1920 El padre de mi abuelo empezó con la carnicería Sí, sí Después mi abuelo, después mi padre y después yo Pero yo he visto, por ejemplo, que tenéis, como hablábamos antes, una amplísima variedad Entre ellos, por ejemplo, que tenéis, hamburguesas de ternera, hamburguesas de pollo, corrígeme, salchichas de tal, salchichas de cual Bueno, estamos viendo unas imágenes que es impresionante las instalaciones que tenéis No me extraña que tenéis Y la situación en el centro de Cabezón Claro, claro, bueno, háblanos un poco, ¿dónde estáis? Bueno, pues estamos en Cabezón de la Sal, justo al lado de la iglesia, en el centro, como dice Sara Y nada, y después tenemos también otra en Valle de Cabornilla Pero esa sola abrimos los jueves, viernes y sábado por la mañana Y puede ser también que mucha gente os encarga carne por teléfono Os llaman, oye, que voy tal, me vais a dar un kilo, tal, de esto, del otro, tal Sí, lo hacen encargo por teléfono, se prepara Incluso ahora estamos preparando mucho, envasado al vacío, para llevar afuera Tengo unos clientes que en verano vienen aquí y me llaman el otro día, le hice un pedido y se le manda a Madrid Ya, ya, ya Porque dicen que en Madrid no hay las hamburguesas de Tudanca Y no hay la calidad que puedas ofrecer tú, ¿no? Pues bueno, yo creo que no Bien, pues no sé, muchísimas gracias Gracias por estar con nosotros, contarnos estas cosas Y a ver, por ejemplo, pero he estado viendo también en las imágenes que aparte de carne Estáis ofreciendo queso y ahí lo estamos viendo, ¿no? Joder, menudo, jamones, menudo comercio que tenemos Que hambre Queso tenemos en Cantabria uno de los mejores quesos de España, la verdad Sí, sí Y chuletas también preparáis, que yo las he comido Preparan unos chuletones impresionantes Pues sí, un poco de cada Muy bien Y San Jacobos, que no se nos olvide San Jacobos, San Jacobos Hacemos cuatro tipos de hamburguesas, cinco tipos de salchichas Cuatro tipos de San Jacobos Y vamos subiendo todavía Muy bien, pues muy recomendable, de verdad Pasarse por Cabezón de la Sal, Canicería Quintana Está en el centro, ¿eh? De verdad, te atienden de maravilla Tienen sus empleados Todo muy bien y auténticos profesionales Y la carne La carne es de ellos Que eso también es importantísimo Nos vamos a la public Manuel, muchas gracias Gracias a vosotros Esperamos verte aquí pronto para seguir hablando de estas cosas Cuando queráis Venga, hasta luego Nos vemos ahora en la publicidad Después de la publicidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!